Familias de Cabo San Lucas visitaron los dos panteones de la ciudad para conmemorar el tradicional 2 de noviembre, día en que se recuerda a los seres queridos que se nos han adelantado en el camino. Ambos panteones tuvieron la tradicional venta de flores a las afueras, así como otros artículos de ornato, como coronas o arreglos de flores naturales y artificiales. No pudieron faltar las velas y productos religiosos para colocar en las tumbas. Para alegrarles el día a nuestros difuntos, los conjuntos norteños se hicieron presentes para dedicar canciones a los seres queridos que ya se fueron de este mundo. En estos días, las familias aprovechan para pasar la tarde rodeados de las tumbas, comiendo, contando anécdotas y acompañando a sus seres queridos. Será hasta el próximo año que regresen para consentirlos y llevarles un poco de luz y alegría a los panteones. De acuerdo al coordinador de servicios públicos, Óscar Lex Castro, este año en el Panteón Nuevo se mantuvo un estimado de 1.500 visitantes y unos 3.500 en el Panteón Viejo. Señaló que hasta ayer por la tarde todo transcurrió de manera normal y los visitantes pudieron disfrutar de un día de muertos tranquilo y ameno, informó para Tribuna Digital Irving Tomás.